El negro, yo lo conocí como un tipo muy metódico, muy respetuoso de lo que se proponía. Como una gran persona, una persona extremadamente común y simple. El tipo callado, que no quiere decir más que lo suficiente, que tiene esos saques, esas cosas que le salían de ese sentido del humor y de la observación. El negro era metódico para trabajar, para ir a ver a Central, para hacer las cosas que le interesaron siempre. No era un tipo gracioso el negro, era un tipo que escuchaba más que lo que hablaba. Después, no sé, es como que Jonás entró en la ballena y salió un tipo que hablaba, que hacía discursos, que hacía presentaciones. Un caso de un tipo que no hablaba nunca, pero que tenía esa impronta propia del negro, que se traduce en su obra, ¿no es cierto? Un apasionado. Él manifestaba que cuando pasaba un tiempo determinado en algún viaje, y más cuando era en el exterior, empezaba a estar en esta ciudad, empezaba a estar en el rosario, la mesa de café, los amigos, el fútbol. Así que la relación que tenía el negro con esta ciudad era totalmente estrecha, era de máxima expresión. Una relación, no era una relación a media, era una relación al cien por cien. Él era una persona que vivía intensamente esta ciudad. Se nutría del entorno que tenía, el entorno era nosotros y toda la ciudad. Porque se nutría, era absolutamente local. Un día entré al Cairo y el negro ya estaba sentado con un amigo de él en otra mesa. Porque cuando venía algún tipo medio raro, que nosotros no conocíamos, se lo llevaba a otra mesa. Hablaba con el tipo y después volvía. Es como si atendían dos escritorios, ¿no? Y yo, da la casualidad que ese tipo era un vecino mío. Vivía a dos cuadras en mi casa. Entonces cuando lo veo, lo saludo, lo saludo al otro y el negro me dice, vení, vení. Yo después me di cuenta que me estaba pidiendo auxilio el negro porque no se lo aguantaba el tipo. Entonces me senté a charlar con ellos y pido un café. Y me dice, hermoso Moreira, dice, con azúcar o edulcorante. Le digo, con edulcorante. Y el tipo dice, el edulcorante es un veneno, me dice. Porque se había vuelto ecologista. Venía de París. Todo verde venía. Me dice, el edulcorante es un veneno. Le digo, bueno, le digo, ¿qué quiere que le ponga azúcar? El azúcar es el diablo, me dice. Ah, la mierda. Estamos graves, entonces. Le digo, ¿qué podemos poner? No, hay que tomarlo amargo, dice. Tomalo, revolverlo, tomatelo, dice. Tomalo amargo. Y entonces empezó a hablar de su adicción casi fundamentalista al tema de las verduras y el no a la carne y al... Bueno, en un momento, viste, el tipo dice, bueno, yo me voy, chau, chau. Se va. En la semana siguiente sale la página de Clarín, del Inodoro Pereira, que sacaba una página entera. Y entonces está Fontana Rosa, Fontana Rosa está Inodoro haciendo un asado. Y entonces ve que está trabajando en la parrilla y el Inodoro le dice, sáqueme la radicheta jugosa, don Inodoro, dice. Yo conté un episodio que había pasado en la ciudad a través de un amigo mío que le habían ido a pedir previo a un clásico Newell Central, en cancha de Central, donde Newell venía con un mejor equipo y Central podía ser sometido por el rival. Y este amigo me cuenta una anécdota que fueron a pedir a la Virgen de Perfecto Socorro en una iglesia de Alberti y después yo lo conté y el Nero, casi un año después, esa historia la recreó en un cuento que se llama Plegarias a la Virgen. Él era un exponente de Rosario. Era parte del ADN de Rosario. Una vez hicieron una transmisión de LT2 en vivo con el camioncito ahí afuera y un periodista se acercó a hacerle una nota porque estaba transmitiendo la radio en vivo. Entonces se acercó a hacerle una nota al negro, estábamos todos juntos ahí, y le dijo a Fontana Rosa, ¿cómo se explica este capricho de quedarse a vivir en Rosario? Y él le dice un capricho que tengo con un millón de rosarinos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!